Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El difunto actor y gran patriota Claudio Reyes, conocido por su amor a Chile, lanzó duras críticas a José Antonio Neme, cuestionando su profesionalismo y seriedad en el trabajo. Reyes argumentaba que Neme, por ser demasiado expresivo y poco serio, desmerecía la profesión periodística. Además, Claudio, quien tenía muchos amigos gays de más de 30 años y colaboraba con Reki Opina, un declarado homosexual, comentó que en la comunidad gay Neme era mal visto. Según sus amigos, Neme es petulante, clasista y malintencionado, y se cree una superestrella sin haber logrado nada significativo. Claudio Reyes destacó que conocía a hombres gays que eran más íntegros que muchos heterosexuales, y señaló a Neme como un malintencionado y poco profesional, dejándolo completamente humillado y en ridículo. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Eh, ¿tú sabías o sabes que la comunidad gay detestan a este periodistucho? Le falta un día aparecer vestido de mujer nomás. Me enferma, hombre. A mí me gusta el voz porque es inteligente, pero demasiado. ¡Uy, tantos modos! ¡Tan femeninos! ¡Tan maracas que salen, güey! ¡Uy, tantos modos! ¡No tienen unos cálculos! ¡Tan maracas que salen, güey! ¡Tan maracas que salen, güey! fama te lo enteré me lo enteré durante la semana con todo el apoyo de mis amigos gay que tengo hace casi 30 años y debo decir así para corroborar la información que tú estás diciendo que aparte de petulante aparte de clasista aparte de malintenado arrogante me dijeron que era bueno a mí me caía bien y lo dije en el programa ese día me cae muy bien lo encontraba inteligente asertivo pero se me cayó como las torres gemelas de muayol no tengo nada en contra es más que lo conté te lo dije alguna vez lo voy a repetir ahora al periodista que tiene que estarnos viendo y escuchando yo conocido verdad verdaderos hombres en la comunidad gay hueones decentes hueones honorables hueones con principios hueones con valores que le han puesto la pata en la raja cuántos amigos héteros que yo conocí que son unos chantas de mierda eso te lo he dicho creo que más de alguna vez la hueona de de del del mega que está con la con la karen le falta un día aparecer vestido de mujer no va a mí me gusta el hueón porque es inteligente pero demasiado hoy tanto modo tan tan maraca que sale en una entrevista con patricia maldonado ricky opina mencionó que nm tenía el teléfono de claudio reyes y pudo haberlo llamado para aclarar cualquier malentendido pero optó por atacarlo públicamente tras su fallecimiento mostrando una gran cobardía esta actitud fue duramente criticada ya que nm prefirió hablar mal de claudio en televisión en lugar de resolver sus diferencias directamente además se destacó la hipocresía de nm quien a pesar de ahora criticar al gobierno y a los senadores había apoyado abiertamente a gabriel boric al octubrismo y a la campaña de la prueba contribuyendo así a la situación actual del país claudio reyes dejó completamente expuesto a nm como una mala persona voltereta y mal querido incluso dentro de la comunidad gay en conclusión claudio reyes no sólo criticó el profesionalismo de josé antonio nm sino que también reveló su verdadera naturaleza tanto en su falta de integridad como en su hipocresía política a través de sus palabras reyes dejó en claro que nm no sólo es mal visto en su profesión sino también en la comunidad que supuestamente representa estas críticas realizadas antes del fallecimiento de reyes dejan a nm humillado y expuesto como una figura que ha traicionado tanto su profesión como sus valores personales la exposición de su inconsistencia y su doble moral demuestra que nm no tiene la estatura ética ni profesional que pretende y que su apoyo previo a movimientos destructivos ha contribuido a la actual crisis en chile invitamos nuevamente a la audiencia a suscribirse al canal comprar los productos oficiales dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de el patriota con la verdad y el análisis crítico si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de chile te invitamos a suscribirte a el patriota no te pierdas ningún episodio activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate juntos construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo gracias por formar parte de nuestra comunidad y